la infancia es una de las etapas del desarrollo más relevantes para el ser humano y las experiencias vividas en este periodo pueden determinar la evolución física y psicosocial de un individuo en este segmento doctor en casa vamos a hablar sobre las experiencias adversas que se pueden producir en la infancia y lo vamos a hacer junto al psicólogo clínico infanto juvenil jorge escudero estamos ya junto a jorge escudero psicólogo infanto juvenil muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros jorge gracias claude también por la invitación muchas gracias vamos a hablar de un tema muy interesante en la niñez se pueden producir no cierto experiencias que pueden ser muy traumática y que claramente van a gravitar van a pesar en el desarrollo de la persona o de este ser humano en el futuro queremos hablar de este tema que es un tema muy sensible donde tenemos que poner mucho mucha observación mucho ojo no cierto los papás con nuestros hijos jorge te dejo la palabra y para que podamos desarrollar este tema hoy día en doctor en casa así es claudio bueno vamos a hablar de un tema muy interesante y que se llama experiencias adversas en la niñez este concepto dice relación con todas las experiencias que suceden entre los 0 y los 18 años de edad y que forman parte de una constelación de eventos negativos que suceden en este tema etario que lo sufren los niños niñas y adolescentes pero bajo una dinámica muy especial son situaciones potencialmente traumáticas y además situaciones en las cuales niños niñas y adolescentes no contaron con un soporte social o un amortiguador que pudiese protegerlos o defenderlos oportunamente aquí vamos viendo por ejemplo las experiencias ligadas a las vivencias del mal rato de negligencia de agresiones sexuales de violencia en su comunidad todas aquellas experiencias que generan en definitiva un estrés que es de tipo tóxico durante la infancia y durante la adolescencia por eso es que decimos que es tan importante hablar de este tema porque muchas veces se piensa culturalmente se dice bueno si esto le pasó cuando era niño cuando crezca se le va a olvidar ahí hay un error porque ya la experiencia adversa nos dice que esto no lo va a olvidar su cuerpo va a guardarlo en la memoria va a formar parte del desarrollo de esta persona en un momento tan especial como es la infancia y la adolescencia claro claro en tu experiencia cuáles son aquellos hechos traumáticos aquellos eventos que pueden dejar esta impronta esta secuela no en cuando eres adulto bueno ahí están los hechos relacionados con las vivencias de violencia por ejemplo el maltrato físico el maltrato psicológico lo que lamentablemente frecuentemente escuchamos las agresiones sexuales contra los niños y las niñas en las vivencias donde los niños en su comunidad en su barrio la población en el condominio están expuestos a malos tratos o a violencia en su comunidad también forman parte de experiencias que no cuentan con un amortiguador social que los proteja por ejemplo si no cuenta con una familia que los proteja inmediatamente que nos aleje de los peligros si no cuenta con una escuela que los proteja oportunamente muy probablemente eso genera un estrés que es de tipo tóxico en el niño o la niña es decir ya no es un estrés normal que le va a ayudar a defenderse de lo que pasa sino que más bien es un estrés que se mantiene alto durante mucho tiempo lo que causa agotamiento lo que causa que la hormona llamada cortisol esté siempre alta y eso va generando un daño en el desarrollo de este niño o esta niña que va a influir en muchas aristas de su desarrollo pensemos que la infancia es una etapa de florecer del ser humano donde los niños incluso por ejemplo en términos positivos pueden aprender más un idioma están aprendiendo a caminar aprenden habilidades para poder hablar imaginemos cuánta cuánto se puede aprender muchísimo más bien se puede ver perjudicado este organismo cuando está expuesto a un estrés y este tipo de tóxico que daña su desarrollo neurológico daña su desarrollo espiritual social físico y psicológico y desde ahí nos anticipamos a conocer entonces si esto pasa ahora ya queda una gran vulnerabilidad que puede pasar más adelante que es el gran tema que hablamos cuando nos relacionamos con las experiencias adversas fíjate que hay un concepto que es la plasticidad y la plasticidad neuronal y que sea que es que es muy rica a los niños está perdiendo el tiempo y aquí escuchamos frases como cuando las personas son más mayores no ya no saca y nada con hablar con él porque ya no va a cambiar esa actitud es como que ya ya está hecho como que ya llegó un tiempo una etapa en la adulta y sobre todo muy adulta en que las cosas y las vivencias ya quedaron ahí tu forma de ser ya está estructurada y es muy difícil en esos cambios pero al revés cuando nos vamos a estas edades más tempranas que son más jóvenes justamente está la posibilidad de resarcir de cambiar de modificar de mejorar ciertas condiciones que fueron adversas como tú señalas y es el momento no cierto de hacer estas terapias estos trabajos con psicólogos que es que son profesionales en esta área justamente de como no sé si es la palabra pero como resetear limpiar modificar decodificar no cierto esto que que genera un daño hoy y que en el futuro se puede amplificar mucho cuando eres adulto no exactamente exactamente la la infancia la adolescencia tiene esta gran vulnerabilidad donde ellos están vulnerables a aprender muchas cosas positivas y lamentablemente haberse afectado por estímulos negativos como la violencia como la exposición al consumo de drogas etcétera sin embargo hay oportunidad para poder sanar en esta etapa de la vida incluso el concepto de experiencia adversa dice que la meta es que el ser humano pueda sanar en cualquier etapa de su vida porque a lo mejor lo que vive en su infancia recién ahora que es adulto mayor se está dando cuenta que lo que vivió no debía haber sucedido entonces hay posibilidad de sanar sin embargo la infancia y la adolescencia tienen estas ventanas 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 de la felicidad que dicen ahora hay más oportunidades el gran concepto que tenemos y la gran el gran descubrimiento que se tiene desde las dinámicas que estudian a las personas que han vivido traumas que han vivido experiencias adversas es que si estas experiencias no cuentan con un soporte social no cuentan con protección y este niño niña se ha visto dañado en esta etapa de su vida las consecuencias negativas en términos de salud física espiritual social y psicológica para este niño niña las vive durante su su vida pero también estas consecuencias negativas podrían traspasarse hasta tres generaciones posteriores de niños y niñas y ahí nos ponemos a pensar cuando nosotros decimos queremos una sociedad distinta queremos que se disminuyan las enfermedades físicas enfermedades mentales hay que prestar atención a lo que está pasando ahora cuán validada está la violencia contra los niños y las niñas cuán poca atención se presta a las dificultades en salud mental por ejemplo cuando existen experiencias adversas que empiezan a explotar a través de dificultades psicológicas entonces desde ahí nosotros decimos aquí tenemos una oportunidad de proteger a la infancia desde todos los puntos de vista que sean posibles y además como lo estamos haciendo ahora de apoyar a las familias en cuanto a la protección de sus hijos y sus hijas porque ya que la violencia es muchas veces intergeneracional muchas familias a lo mejor hoy día aplican métodos violentos para apoyar a sus hijos pero hay una forma distinta de decir mira no es la manera no funciona así hay políticas públicas que deben asegurar que los niños y las niñas estén protegidos y protegidas entonces este un trabajo de todos y todas no solamente del papá y de la mamá o de quienes trabajamos con niños y niñas sino que de toda la sociedad en cuanto a lo que significa proteger a los niños y las niñas y a las generaciones que vienen qué hacer o qué recomendaciones darle a los papás que están viendo el programa las mamás que también tu programa que cuyos hijos algunos de ellos quizás ha tenido algún trauma sea por ejemplo el tema del bullying en el colegio sea el tema mejor de la del fallecimiento de algún ser querido el haber presenciado un accidente o tantas cosas que pueden suceder no cierto en el día a día en el seno de la familia cuál es la recomendación porque tú al principio programa lo decías no no mirar como en menos esto sino pero sin niños después ya si con el tiempo te se olvida esto pasa cuál es la recomendación para para los padres bueno yo creo que siempre es importante saber que la crianza no debe ser un proceso en solitario siempre hay que estar rodeado de redes de apoyo una amiga a una persona de la familia profesionales de la escuela de sus servicios de salud pero saber que cuando las cosas se pongan difíciles que lo más esperable es que eso suceda lo que normalmente debe pasar es que las cosas en algún momento se pongan difíciles se pueda contar con la ayuda de otras personas primero las redes de apoyo comunitarias lo segundo quien cuida a los cuidadores y a las cuidadoras papá y mamá también o los cuidadores y cuidadoras deben tener espacios para el autocuidado es decir cuando yo estoy sintiendo que me siento culpable hay momentos donde pienso mucha no me gustaría haber tenido hijos para que tuve hijo y luego me siento culpable por haber pensado eso entonces termina siendo un círculo que termina dañando también la salud de ese papá mamá o cuidador o cuidadora entonces también espacios de autocuidado que tengan que ver con ir mirando lo que yo he vivido y mirando los logros que hemos tenido como familia y lo tercero siempre poder tener espacios donde la salud se vaya cuidando en términos integrales no vamos a separar la salud física de la salud mental porque esto está íntimamente relacionado tener espacios para ir viendo eso porque todo lo que tenga que ver con aspectos de la salud física que estén fallando también van a influir en la salud mental y viceversa entonces tener estas tres áreas que puedan estar cubiertas pueden ser importantes apoyos con los cuales podemos dejar a la familia para saber que pueden contar con espacios de ayuda cuando las situaciones inevitablemente se pongan difíciles o se nos escapen de las manos así es muy interesante este segmento obviamente como siempre junto a jorge escudero jorge muchísimas gracias por estar con nosotros dando estas recomendaciones que son tremendamente valiosas muy importantes y que esperamos que usted que está en la casa viendo el programa las tome y las pueda también compartir nosotros todos datos la idea es compartirlo recordar que este segmento del programa también está disponible en nuestra plataforma de youtube y agradecer también a jorge porque también está haciendo un trabajo tremendo de apoyo de ayuda a la comunidad a través de sus redes sociales que las vamos a poner a continuación aquí en la pantalla y a través del psicólogo en casa así como siempre también jorge darte muchas gracias por todo el apoyo que tú también en la parte de educación haces con todas las personas que acceden a ti con mucho gusto claudio un gusto compartir contigo y con todos los amigos y las amigas de doctor en casa muchas gracias que tengas una muy buena jornada nos vemos todos los niños tienen el derecho a crecer en un ambiente que pueda cubrir tanto sus necesidades fisiológicas como emocionales y nuestra responsabilidad como adultos es justamente velar para que se cumpla a cabalidad esto para más consejos sobre salud y calidad de vida lo invito a descargar nuestra revista digital si doctor en casa tiene revista digital y aquí podrá encontrar excelentes consejos e información para mejorar su salud y por supuesto su calidad de vida hacemos una pausa y volvemos juntos ustedes